¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar un poquitín de la UEFA Champions League y de la Europa League, del sorteo de los grupos y demás, porque muchos me preguntáis la opinión por Twitter, por comentarios del canal y demás. Y bueno, pues ya que os molan los vlogs, ya que os mola el fútbol, ya que estamos aquí para hablar de fútbol, y también, bueno, no vamos a centrar todo en el Sporting, porque sé que os gusta que hable de otros equipos, sé que os gusta que hable de otras ligas, así que vamos a tomar la iniciativa y vamos a hablar un poco de estas dos competiciones europeas. Vamos a hablar de los grupos, vamos a hablar de los equipos, y bueno, quiero que vosotros también en comentarios opinéis sobre quién va a pasar de grupo, quién lo va a tener más fácil, más difícil, incluso quién creéis, si os atrevéis a pronosticarlo, qué ganará esta Champions League, ¿de acuerdo? Ya sabéis que si os molan estos vlogs, yo solo os pido que reventéis el like y que seáis participativos abajo en la caja de comentarios. Si os queréis suscribir y pillar sitio en el canal, pues de puta madre. Dicho esto, vamos a empezar por el grupo A, vamos a empezar por un grupo que yo creo que tiene claramente ya los dos clasificados. En el grupo A están el PSG, el Arsenal, el Basilea y el Ludo Goretz directamente. Yo me mojo en que pasarán PSG y Arsenal, no sé quién pasará de primero, quién pasará de segundo, pero van a pasar estos dos, vamos, sería una auténtica catástrofe que no pasarán estos dos, porque joder, contra el Basilea y el Ludo Goretz ya me dirás tú la dificultad que puede tener la movida, ¿no? Grupo B, Benfica, Napoli, Dinamo y Besiktas. Me voy a mojar también y voy a apostar por un Benfica y un Napoli, un grupo que también me parece bastante flojín con bastante poca chicha. El Dinamo y el Besiktas, pues yo qué quisiera que te diga, tampoco los veo muy allá, con lo cual voy a mojarme por esos dos. Vosotros ya sabéis opinar aquí abajo. Grupo C, Barça, Manchester City, Monches Lava y Celtic. Un grupo que, bueno, va a estar, yo creo, también aquí un poquitín con el morbo de que vuelve Guardiola al Noukan y demás. Ya, bueno, lo hizo con el Bayern en temporadas anteriores, pero ahora vuelve con el Manchester City, con el nuevo equipo ahí en la Premier. Y, bueno, vuelvo a decir lo mismo, Celtic lo veo, un rival súper flojo y, bueno, pues el Monches Lava, pues qué quis que te diga, tampoco lo veo que vaya planta y cara a un grande como el Barça o a un grande como el City. Con lo cual creo que pasarán Barça y City y, tranquilísimamente, lo mismo, no sé quién pasará de primero o de segundo, pero creo que van a pasar estos dos. Grupo D, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, PSV y Rostov. Bueno, aquí la movida va a estar entre el Bayern y el Atlético, lo mismo. El PSV salvo sorpresa, aunque el año pasado sí que lo puso difícil al Atlético. Vamos a recordar que el año pasado el Atlético les pasó putes con el PSV, pero en grupos creo que lo van a tener bastante asequible. Sí que creo aquí que pasará de primero el Bayern, porque, bueno, el Bayern tiene como más rodillo, el Atlético suele ser un poquitín más a tirones, pero creo que pasarán bien los dos. O sea, ojalá pase el Atlético de primero, porque hay el equipo español y demás, pero yo creo que van a pasar estos dos. No sé quién de primero o de segundo, ya sabéis, vosotros opinad. Grupo E, un grupo también que me da un poquitín la risa porque es que los equipos, tío... Cheska, Leverkusen, Tottenham y Mónaco. Sí que da igual a U en cuanto a que los cuatro equipos no son demasiado punteros. El Tottenham tal vez sea para mí el que tiene un poquitín más de filón, un poquitín más de equipo. El Mónaco que viene de eliminar al Villarreal, que para mí sorprendió también cuando eliminó al Villarreal. Y luego, bueno, tenemos el Leverkusen que hay en Alemania, pues, haciendo sus cosillas. Y luego el Cheska que ya, bueno, yo creo que está un poquitín por debajo de los demás, ¿no? Bueno, aquí creo que van a pasar el Tottenham y el Leverkusen. El Mónaco no lo veo para meterse en la siguiente fase, sí que supongo que caerá como tercer lugar a Europa League o demás. Pero creo que pasarán Leverkusen y Tottenham. Grupo F, el grupo del Real Madrid, Borussia Dortmund, Sporting de Lisboa y Legia. Bueno, directamente creo que van a pasar Real Madrid y Borussia Dortmund. Además, creo que el Real Madrid pasará de primero porque el Borussia Dortmund sí que tiene un buen equipo, sí que compite. Pero, a ver, el Real Madrid tiene un equipazo que flipáis. Con lo cual creo que van a pasar bastante tranquilamente de primeros de grupo. El Borussia Dortmund sí que pichó guay. Volvieron a recuperar a Goze, por ejemplo, que para mí es un jugadorazo que no triunfó en el Bayern Múnich, pero que en el Borussia va a sacársela tremendamente. Tienen ahí a Aubameyang, tienen jugadores muy buenos. Y recordad que aún está abierto el mercado, todavía pueden pichar algo más. Así que vamos a ver cómo va la movida. Pero eso, Real Madrid y Borussia Dortmund. Grupo G, tu tío, aquí Leicester. Leicester de Luis Hernández, madre mía, vamos con el Leicester a tope. Ojalá gane Leicester la Champions, hombre. Ojalá la gane porque sería épico. Pero bueno, Leicester, Oporto, Brujas y Copenhague. Bueno, a ver, aquí yo creo que van a pasar el Leicester y el Oporto. O sea, el Brujas y el Copenhague los veo un poquitín por debajo. Además, el Leicester fichó guay, tiene buenos jugadores. Y el Oporto, a ver, tiene una institución en Portugal. O sea, un equipazo, tienen a Casillas y tienen una pila jugadores de la Virgen. Vamos, yo creo que van a pasar estos dos. Ahora no sé quién pasará ni de primero ni de segundo. Pero creo que van a pasar estos dos. Y en el grupo H, grupo que yo creo que es el más difícil en cuanto a que hay tres que pueden pasar los tres. O sea, hay uno que va a pasar fijo y luego hay otros dos. Tenemos la Juve, Sevilla, Lyon y Dinamo, ¿vale? Yo creo que van a pasar la Juve y el Sevilla o el Lyon. El Dinamo sí que lo ve un poco más por debajo. La Juve, vamos, veo como un equipazo tremendo. Incluso con opciones de luchar por el título. Y luego el Sevilla y el Lyon. Ahí está el tema, ahí está el tema. El Olympique de Lyon, el Sevilla, el Sevilla, el Olympique de Lyon. Yo creo que va a pasar uno de esos dos. Y bueno, veremos cuál es el que consigue pasar esa ronda. Dicho esto, bueno, pues ahora vamos a ir a pegar un vistazo rápido a la Europa League. Porque la Europa League sí que os puedo decir que hay una pila de equipos que es que ni, vamos, casi que ni los conozco. Si tuviera que decir tres jugadores de algún equipo, no sabría. Pero bueno, vamos a ir sobre todo con los cabezas de serie, digamos, con los equipos más potentes. Y vamos a ver qué pruvinos yo os toco por ahí, porque hay cada uno que mete miedo. Empezamos rápido. Grupo a Manchester United, Fenerbahce, Feyenoord y Zoria. Yo creo que aquí va a pasar el Manchester United y luego del Fenerbahce y el Feyenoord el que tenga la mejor suerte o la mayor suerte, como lo veáis. El Manchester United, si no gana la Europa League, vamos, lamentable con el equipazo que tiene. A ver, sabemos que hay equipos que todavía tienen que caer de la Champions, de la fase de grupos, pasan aquí a la Europa League. Pero el Manchester United, por favor, si no ganes la Europa League, madre mía, con el equipazo que lleves, hermano. Grupo B, Olimpiakos, Apple, Young Boys y Astana. Aquí el Olimpiakos, digamos, y el que más me suena de Grecia. Es que ya veis qué equipos, es que, madre mía, si el Sporting tuviera alguna liga de estas, es que, vamos, estábamos jugando la Champions, fijo. Grupo C, Anderlecht, Saint-Él, Mainz y Gabala. El Mainz de Alemania, tenemos el Anderlecht de Bélgica, el Saint-Él de Francia. No te sabría decir quién creo que va a pasar de este grupo, hermano. Grupo D, Zenit de San Petersburgo, Avetagma, Macabitela y Dundalk, el Dundalk irlandés. Bueno, el Zenit con los rusos, que si os fue Hulk ahí pa' China o pa' Casa Dios, así que no sabría decirte tampoco quién va a pasar de aquí, porque, madre mía. Grupo E, Plitzen, Roma, Austria de Viena y Astra. Bueno, la Roma, la Roma tiene que pasar fijo y luego ya de los otros tres, pues, el que mejor te de esa semana máquina. Grupo F, Athletic Club de Bilbao, Genk, Rápiz de Viena y Sassuolo. De aquí sí que los conozco más o menos a los cuatro, evidentemente a la Athletic Club más. Creo que será el que pase el Sassuolo. Ojo que viene ahí muy fuerte el Sassuolo de Italia y luego del Rápiz de Viena y el Genk, bueno, pues, ya lo que hay, hay tan también. Grupo G, Ayas, Estándar de Lieja, Celta y Panathinaikos. Ojo con el Celtiña, que tiene un grupo a priori bastante complicado. El Ayas de Amsterdam y un Mítico. El Estándar de Lieja, ojo que en Bélgica tiene tirón. Y el Panathinaikos en Grecia, pues ya sabéis, Olimpiakos y Panathinaikos son los dos que, digamos, tienen más pilón. Así que quiero que pase el Celta, pero ojito porque los otros tres equipos son también bastante buenos. Grupo H, Shakhtar Donetsk, Braga, Gent y Cognasport. O sea, tenemos el Genk y tenemos el Gent. Son los dos de Bélgica, cambió una letra, pero ahí tan, ahí tan, jueguen al despiste. De aquí lo mismo, chicos. Diría que pasa el Shakhtar Donetsk y otro, pero es que no sabré decirte cuál porque tampoco los conozco mucho. Grupo I, Schalke 04, Salzburgo, Krasnodar y Nice. El Nice de Francia, bueno, aquí el Schalke, a priori con Klasian, matador, killer, asesino, hun, letal. Pues ahí está. Y luego, bueno, tenemos el Salzburgo, que siempre en Austria se la saca. Se la saca el Red Bull de Salzburgo, pues tiene ahí al Soriano este, si no me equivoco. Soriano, sí, Soriano que mete una pila goles por temporada de la hostia. Así que, bueno, vamos a ver qué tal va la movida. Grupo J, Fiorentina, Paco de Salónica, Liberec y Carabaj. Vamos, Fiorentina fijo y luego ya de los otros tres lo mismo. El que tenga mejor Aguador porque, madre mía. Grupo K, Inter de Milán, Esparta-Praga, Southampton y Berxieva. Bueno, a priori Southampton e Inter, vamos. El Inter seguro, el Inter tiene que pasar porque si no pasa el Inter ya, madre mía. No sé, contra el Esparta-Praga, Southampton y Berxieva. Sobre todo el Berxieva este que no lo conoce ni su prima. Y bueno, luego tenemos el Southampton, que bueno, Southampton ahí en la Premier poco a poco van haciendo buen trabajo. Y en el grupo L tenemos el Villarreal, el Este Agua, el Zürich y el Osmanlispor. Osmanlispor de Turquía. Vamos, Villarreal tiene que pasar fijo. Y luego, bueno, pues yo creo que el Este Agua de Bucaresta y el de Tutiurradu. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, ya veis, tenemos pocos equipos a destacar en esta primera fase de grupos de la Europa League. Ya sabéis que cuando pasen aquí, luego de la Champions, los terceros o tal, bajen para la Europa League. Con lo cual, va a estar la cosa ahí un poquitín más interesante. Pero es que ahora al principio hay muchos equipos que ya os digo, no tengo ni puta idea. Ya os digo, no se lo sabría decir tres jugadores de cada equipo. O sea, dime, tres jugadores del Berxieva. Y dígote, Manolín Pepín y Juan. Es que, macho, o del Carabaj, o del Liberec, o de los Manlispor. Incluso si me apures del Krasnodar. Es que, madre mía. Si vosotros lo sabéis, ya sabéis, podéis dejaros aquí en comentarios. Pero bueno, a priori, no tengo ni puta idea. Y bueno, pues esto es un poquitín el resumen de lo que viene siendo la primera fase. La fase de grupos de la Champions y de la Europa League. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo va la movida. Yo ya soy muy fan de las competiciones europeas. Me encanta verlo, me encanta incluso, pues oye, sentir ahí los equipos españoles y tal. Porque yo siempre quiero que, joder, pues que España, vamos ahí, la mejor liga y los mejores equipos y demás. Así que bueno, ya sabéis vosotros en comentarios, comentad quién creéis que va a pasar. Incluso si os atrevéis a mojaros quién va a ganar la Champions y quién va a ganar la Europa League. Desde ya, desde antes de que empiece. Pues luego cuando acabe la temporada venimos aquí y volvemos a míralo. Y bueno, yo ya os digo, creo que la Europa League que la va a ganar el Manchester United y la Champions, pues creo que va a estar entre tres equipos, sinceramente. Manchester City, Real Madrid y Barça. Uno de esos tres. No puedo mojarme tampoco mucho porque incluso si me doy al Atlético de Madrid que lleva llegando a las varias finales y tal, también me molaría bastante. Y bueno, pues esos cuatro. Manchester City, Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid. Vosotros ya sabéis, en comentarios opinad. Suscríbete si te molesta estos vídeos. Revienta el like a ver si llegamos a los 300, 350, 400. Me vuelvo loquísimo. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, espero que os haya gustado. Chao. Vamos ahí con el Eister de Tutti y Luis Hernández.